Amigos, si se quieren enterar de las mejores noticias del fútbol nacional y de las águilas de la América, recuerden descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Hoy, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de que en este momento estamos fuera de la lujilla, hoy tenemos que apoyar más que nunca al club, hoy tenemos que estar con él y alentarlo. Es un partido complicado porque aquí nos jugamos la calificación a la lujilla. Nosotros solitos nos complicamos, nosotros solitos nos metimos en este problemón. El campeón no puede quedar eliminado. Santos, equipo irregular durante el torneo, va a venir a jugarle porque también se puede jugar la lujilla y puede jugarse la calificación. Entonces, no va a ser un partido fácil. Recuperamos a muchos de los lesionados, recuperamos gran parte de la plantilla y eso es muy bueno. Muy bueno porque se viene la liguilla en caso de calificar, pues tendríamos listos. Oribe va a la banca por lo menos y Castillo ya va de titular. Se nota que es Día del Niño porque hay promoción y aprovecharon esta. Qué bueno, me gusta ver niños en la cancha. Cultivar esa pasión por el América es bueno. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos a los cremas de puta madre. Con el uniforme que traemos hoy siempre goleamos, así que... De hecho, por eso me lo traje hoy, güey. Ya llegó la banda, qué loca que está. Vamos, vamos a su cremas, que tenemos que ganar. ¡Atrás! 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 ¡Aguilas! 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 ¡Jugadores, ponganle huevos! ¡La vuelta vamos a dar! ¡La hinchada de la cabeza te va a alentar! ¡Tocan, tocan! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, le tú, cabrón! ¡Jugadores, jugadores! ¡Jugadores! ¡Eeeeh! ¡Ya era mucho profe, eh! ¡Chelico no se quiere mover, Juan y Mary! ¡Chelico! ¡Aguil! ¡Ya! ¡Quiz verdad! ¡I make my music for rainy days with umbrellas! I'm trying to go from a Kia's pedra to a new Tesla Kicks hitting hard, flame shit like Faye Long Got the right hook for a hit song ¡Suscríbete! El olvido infumable, segundo tiempo de horror, del olvido, sin llegadas, difícil, se sacó la victoria, como sea, era importante ganar, Nico no corre, no busca, no se espera que le llegue el balón a las piernas, no puede ser así, esperemos que contra Veracruz sea distinto y esperemos que para la liguilla sea difícil. Todavía aún más distinto, podemos jugar así, será difícil si seguimos jugando así, tres puntos que nos sirven mucho, muchísimo, pero hay que mejorar, pues vamos a Veracruz, cheque al portador, espero que no nos haga con un cheque rebotado porque está difícil. ¿Recuerdan de la dinámica que hicimos de la playera de Círculo Central? Aquí está la playera y aquí está el ganador. ¿Cómo te sientes de haber ganado la playera? Muy bien, gracias. ¿A ti? Un saludo para la banda del Cremas hoy. ¡Muy bien, grado! Saludos para el Cremas hoy, aparte del motor. Un saludo a la banda del Cremas hoy, aparte del motor. Un saludo a la banda del Cremas hoy, aparte del Cremas hoy.